Amigos como están muy bienvenidos al canal hoy vamos a realizar una prueba bastante interesante que hace bastante tiempo tenía ganas de hacer es hacer una prueba en base a un encendedor para ver la cantidad de fluorocarbono que traen los shock leaders que hay en el mercado en este caso vamos a hacer una prueba con el Dungam con el Fitch con el Sunline y con el Océan de Shimano es una prueba bastante sencilla pero en el fondo es para ver el nivel de fluorocarbono porque no todos lo especifican la mayoría son choc leader o sea es un polímero recubierto de fluorocarbono y vamos a hacer una prueba vamos a ir mostrando y voy a probar el carboncillo que va a ir dejando lo voy a mostrar acá en el papel para hacer una línea y vamos a ver más o menos qué cosa es lo que sale de acá así que interesante para que quédense que se viene de muerte el capítulo así que vamos a ver qué pasa nos vemos vamos a comenzar la prueba usando el fluorocarbono Dungam de Mayorkraft en este caso es 30 libras ellos especifican que un choc leader fluoro choc leader por lo tanto me imagino que un polímero solamente recubierto de fluorocarbono así que vamos a empezar con la prueba acá vamos a quemar una prueba muy sencilla ahí pueden fijarse que igual tiene una cantidad de carboncillo que se que se formó que en el fondo es parte de la particularidad del fluorocarbono que en el fondo al quemarlo se se transforma en carbón esa es una de sus particularidades lo vamos a dejar acá impreso en una línea a ver qué tanto marca importante ahora vamos a continuar con el Fitch con el fluorocarbono Fitch tampoco especifican dicen 3 fluorocarbono así la misma prueba dejamos que se enfríe y procedemos a marcar si se fijan igual dejó una marca de carboncillo bastante importante por lo tanto también cumple con el objetivo de su choc leader en este caso ahora vamos a usar el océan de en este caso de la marca chimano vamos a proceder a quemar vamos a proceder a quemar y ahora vamos a hacer una línea acá igual deja deja un carboncillo pero pero es más más leve de los tres más leve hasta el momento por lo tanto tiene un porcentaje de fluorocarbono pero más bajo y ahora vamos a continuar con el Sunline que en este caso ellos dicen que un 100% fuerte de carbono es más clorocarbono así que deberíamos acá está vamos a probarlo vamos a probarlo vamos a probarlo ahí se nota bastante más que es bastante entonces en el primero tenemos el Dungam después tenemos el Fitch después tenemos el Océan de Shimano y en el último el más que se carboniza más que dice que 100% fluorocarbono es el Sunline así que eso amigos capítulo interesante corto en el fondo todos tienen un porcentaje de fluorocarbono pero ahí el que se ve en el fondo que tiene mayor cantidad el que lo dice en su etiqueta es el Sunline y igual todos tienen un porcentaje de fluorocarbono así que en parte es una prueba bastante interesante que se puede hacer así que eso amigos los espero suscríbanse vamos a estar muy activos en la red social de Instagram de ahora en adelante así que nada un gran abrazo que estén muy bien cuídense nos vemos chau chau